vale chicos estamos en call of duty mobile y hoy le vamos a dedicar un vídeo a los accesorios en call of duty mobile vamos a hacer una revisión a los accesorios que se encuentran disponibles en el multijugador vale en lo que es el modo multijugador aunque en el battle royal también se encuentran disponibles pero eso lo quiero dejar para otro vídeo porque tendría que comentar otras cosillas aparte vale así que vamos a centrarnos en los accesorios de las armas que vamos a utilizar en el modo multijugador porque si le ponemos unos accesorios u otros podemos convertir el arma en diferentes en diferentes formas a ver lo que me refiero es que no es lo mismo ponerle unos accesorios para jugar en ranked o ponerle unos accesorios para jugar normal o para jugar en un mapa más grande un mapa más pequeño no sé hay infinidad de posibilidades pero hoy vamos a ver los accesorios que están disponibles y supongo yo que irán metiendo más en las siguientes actualizaciones irán metiendo más accesorios vale para que no nos aburramos vale aquí no vale vámonos a la m4 vamos a ver la m4 los accesorios que trae vale vamos a ir viendo los slots de uno por uno vale y para qué sirve cada uno de ellos y el primero sería para los camuflajes vale para lo que son las skins de armas esto ahora mismo bueno está este arma es que es única vale tiene la skin esta blue sky pero lo que es la m4 vale nos vamos aquí y la m4 normal cuando tengamos más skins pues saldrán aquí vale saldrán todas las skins aquí este arma como es un arma única o sea es otro arma con una especialidad con una con una ventaja vale pues sale aparte para chicos el primer slot como he dicho es de los camuflajes el segundo sería de las miras y las miras que están disponibles a día de hoy en el multijugador serían la mira de punto rojo la mira holográfica y la mira táctica vale para un campo o sea para un mapa más lejano la mira holográfica y la mira de punto pues para un mapa más pequeño como tú quieras como te sientas más cómodo vale le podrías poner vale por ahora tenemos estas tres miras disponibles sí que es verdad que lo que son los sniper tienen sus propias miras ya incorporadas pero también te da la opción de ponerle la mira táctica o la mira holográfica vale o las tres creo pero lo que son los sniper tienen su mira ya incorporada vale que será la típica mira por 8 o por lo que sea vale son miras mucho más largas porque son evidentemente sniper vale en el segundo slot tenemos las miras y ahora nos vamos a los tres siguientes slots que son los que quedan que son para los para los accesorios vale y en los accesorios tenemos hay que mirar por ejemplo más armas porque hay diferentes accesorios para cada arma vale casi todas las armas suelen tener los mismos accesorios pero hay algunos algunas armas como por ejemplo algunas escopetas o algunos sus fusiles o lo que sea que tiene otros accesorios aparte que no le funcionan a los fusiles y si a otras armas vale entonces vamos a mirar primero lo que son los accesorios de este arma por ejemplo de la m4 que es el arma típica vale y tendríamos la culata que como su nombre indica aumenta la velocidad de movimiento al apuntar ahí estamos viendo como en movilidad le sube un poquito lo que es la movilidad vale lo en verde citó te pone lo que aumenta si le pondrías la culata si le pones la culata vale entonces para la movilidad la culata viene perfecto chicos la mira láser la recomiendo un montón para el tema de tiro a la cadera viene un montón de bien y es para la precisión aumenta la precisión vale chicos ahí estamos viendo y recordad que en verde en verde citó es lo que aumenta el accesorio que le estás poniendo si nos vamos a desenfundado aumenta la velocidad de apuntado para el que no lo sepa esto es cuando por ejemplo vas corriendo y te encuentras a un enemigo de frente y tienes que un coger el arma lo utilizar el arma lo antes posible para reventarlo vale entonces el desenfundado te hace que apuntes más rápido aumenta la velocidad de apuntado chicos las balas blindadas poco hay que decir de ellas ya que aumenta la penetración de material vale o sea esto viene muy bien para aumentar el daño y así por ejemplo si un enemigo está por detrás de una pared hay algunas armas vales que atraviesan la pared o atraviesa algunos cartones o aglomerados que hay algunas tablas que hay por los mapas por ejemplo en el mapa de feeling range las casas algunas son de chapa o son de como así madera pues eso penetraría lo que es en la pared vale así que viene muy bien para algunos casos como por ejemplo la m4 que los recomiendo un poquito porque tiene poquillo daño vale estamos viendo que tiene 45 de daño y si le ponemos las balas blindadas tendría 55 vale chicos el silenciador también hay que explicar bastante poco pero sí que tengo que deciros una cosa acerca del silenciador el silenciador los disparos están ocultos en el mini mapa enemigo lo cual dificulta localizarlos chicos el disparador tiene su cosa buena y su cosa mala la buena es esto que cuando disparamos no se nos ve en el mini mapa a no ser que tenga que el enemigo active el uav que ya sí que nos vería pero si tenemos la ventaja puesta de que no nos vean ni con el uav tampoco nos verían pero lo malo que tiene es que el silenciador le quita alcance vale le quita rango alarma o sea que en un mapa en un mapa digamos que sea grandecito si queremos disparar a larga distancia hay que tener cuidado porque le quita alcance entonces vas a disparar y a lo mejor ya no le hace el mismo daño todo va un poco acompañado vale así que hay que tener cuidado con eso con el silenciador le quita alcance le quita rango y además lo bueno que tiene es que no nos verían en el mini mapa al disparar vale chicos pasamos a empuñadura vertical la m4 tiene una empuñadura vertical que si se la ponemos aumenta la precisión vale retroceso reducido al apuntar con la mira esto viene muy bien para que no se nos vaya a la hora de hacer un full auto vale un full auto es que tú dejas el disparador y hasta agotar cargador está el arma disparando y entonces con la culata no se te no tendrías tanto recoil evidentemente tendrías un poquito de recoil si no sería un láser pero tendrían mucho menos chicos nos vamos a cargador rápido en el cargador rápido reduce el tiempo de recarga esto es que algunas armas como por ejemplo esto vendría muy bien para las ametralladoras ligeras el cargador rápido lo que hace es cargar el arma lo más rápido posible esto vendría muy bien para lo que os digo algunas armas que son lentísimas incluso hay algunas escopetas que son súper lentas porque tienen un tambor y cargan muchos cartuchos y viene muy bien para algunos tipos de armas vale vale y nos vamos luego al cargador ampliado que esto el mismo nombre lo indica aumenta la capacidad del cargador vale a lo mejor tienes 30 balas pues te pondría por ejemplo 40 o 50 vale según el arma también vale chicos vamos a ir hemos acabado con este arma vamos a por ejemplo no se vamos a este arma efectivamente nos vamos aquí a la escopeta hs 0405 y aquí estamos viendo cómo tiene otro tipo de accesorios por ejemplo el cañón largo para que serviría pues aumenta el alcance o sea esto sería para aumentar el alcance no tendría sentido ponerle un cañón largo y un silenciador a la escopeta vale porque el alcance que le estás quitando sea el alcance que le estás poniendo sólo estás quitando con el silenciador entonces son un poco rollo o bueno si quieres compensar que quieres ponerle silenciador sí o sí luego quieres compensar ese alcance con el cañón largo pues mira pero tendría el cañón largo para aumentar su alcance ya que las escopetas como bien sabéis pues no tienen mucho rango no tienen mucho alcance y de vez en cuando pues le haría falta de hecho como estáis viendo yo la tengo incorporada vale mira el cargador rápido el cargador rápido también es diferente vale también lo tienen otras armas como hemos visto en la m4 pero este cargador rápido es diferente para adaptado a lo que son las escopetas vale y el cargador ampliado de la escopeta también es diferente como estáis viendo aquí sale lo que es el los cartuchos aquí en el lateral y sería una cosa tal que así vale para las escopetas el silenciador también es un poco diferente vale es como más recortadito y bueno la mira láser para disparar sin apuntar pues viene muy bien vale vale si nos vamos ahora por ejemplo a una ametralladora ligera vale como por ejemplo está lo único que cambiaría tendría los mismos accesorios pero lo que es el cargador sería diferente vale de diferente forma pero el mismo funcionamiento cargador ampliado para ampliar las balas del cargador y cargador rápido para aumentar el tiempo de recarga o sea para disminuir el tiempo de recarga vale yo creo que por aquí a ver el sniper el sniper evidentemente tiene los mismos accesorios pero claro diferente forma el silenciadores de diferente forma el cargador y el cargador ampliado vale se adapta a lo que es la forma a la forma del arma vale y eso está muy bien que no sea todo igual en todas las armas y de hecho cada arma tiene su su recoil y sus cosas vale está súper bien detallado en ese tema si nos vamos al tema de las pistolas chicos también tenemos accesorios que son la mira láser que son en este caso adaptadas a las pistolas vale un poquito más pequeñitas tenemos las balas blindadas tenemos el silenciador cargador rápido y cargador ampliado chicos vale como decía ha adaptado a las pistolas y yo creo que ya no me dejó nada más o sea no creo que me deje nada más vamos a mirar este subfusil mira como estamos viendo la ks también tiene cañón largo también se le puede poner cañón largo como a algunas escopetas vale y también es de diferente forma pero al fin al cabo todos los accesorios vienen a ser lo mismo o sea de para las mismas funciones pero de diferente forma como decía chicos espero que os haya quedado claro vale os espero que haya quedado claro el tema de los accesorios para qué sirve cada uno yo os explicaré en otro vídeo cuál es una buena combinación vale para para accesorios pero básicamente os estoy dejando vídeos haciendo reviews de armas con los mejores accesorios cuál es el mejor arma para esto para lo otro vale así que tener paciencia que iré haciéndolo vale y nada chicos espero que os haya gustado el vídeo yo me doy por satisfecho si te ha quedado claro el tema de los accesorios así que deja tu like si te ha gustado suscríbete si no te has suscrito y nos vemos el próximo vídeo adiós